¿Qué es el programa de reforestación, recuperación de suelos degradados o arborización? El gobierno departamental de Pando tiene convenios con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con apoyo de la FAO, principalmente sobre la producción de plantines para la reforestación en el departamento Pando. Este sábado 17 se realiza un programa, conforme se lo ha venido realizando en varias comunidades, ahora en la comunidad trinchera para la reforestación de 5 hectáreas. Con la presencia del gobernador de nuestro departamento, de la viceministra de Medio Ambiente y Agua, del director forestal del Ministerio, la FAO y otras organizaciones sociales en el municipio de Porvenir y Andepando, estarán presentes en la comunidad trinchera para reforestar 5 hectáreas con diversos plantines, entre ellos azaí, árboles frutales y árboles perennes, obviamente. Con la participación de 3 colegios de secundaria de la capital y 3 colegios secundarios de la localidad de Porvenir, a partir de este programa damos arranque a todo un proceso de reforestación, arborización, recuperación de suelos degradados, pero va acompañado con la producción de plantines. Tenemos estimado que produciremos este año alrededor de un millón de plantines.